Cerca del INE, pues ya es bastante lo que se ha hablado. Ya todos sabemos que si se hace un esfuerzo de parte de los consejeros del INE, se puede llevar a cabo la consulta, que es muy importante, la consulta para la revocación del mandato, porque es un método democrático que debemos de ir estableciendo hasta que se convierta en un hábito para que se acote el poder presidencial, que nadie se sienta absoluto, que si un presidente actúa bien, que pueda continuar y si actúa mal, que se le pueda quitar. Y esto por la vía democrática, por la vía pacífica. Entonces, es algo bueno, es algo ejemplar. Tiene que ver con la democracia participativa, con el hecho de que sea la gente la que decida siempre que el pueblo no sea ignorado, que el pueblo tenga siempre las riendas de poder en sus manos y que poco a poco vaya cambiando esa mentalidad que ha predominado por mucho tiempo de que la política se hace en las élites. Una eternidad más tarde. Es un buen ejercicio y ya está demostrado que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta. Es que tienen recursos. Lo que hicimos fue decirles, háganle así, que no ganen más que yo, que no tengan tantos asesores, ni siquiera se contempla el que despidan trabajadores. No, los mismos, nada más que los de arriba, pues no tengan servicio médico privado, porque ya nosotros no tenemos aquí. No van al Issste, no van al Seguro, van a las clínicas privadas. Entonces, si quitan eso como se quitó cuando llegamos nosotros, si ya no ganan los consejeros, más que el presidente, háganle a como les estamos haciendo nosotros, porque no les estamos planteando nada que no estemos haciendo. Argumentos leguleyos de que no se puede, no es un asunto solo legal, es un asunto moral. El que se atreve a cobrar 600 mil pesos mensuales de sueldo en el servicio público es un corrupto, que en la iniciativa privada cobran más. No es cierto, miren los costos, presupuesto del 21. En México, 1.318 millones de dólares. Aquí hay que verlo de acuerdo a la población, México tiene más población. Entonces, sí aplica. Urge un plan de austeridad en el caso del INE. Y ya, resolver esto de la mejor forma posible, porque se va degradando la institución.